Y tras ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, el West Ham del mexicano Edson Álvarez logró romper la mala racha al derrotar cuatro goles a dos al Benford y con ello consiguieron su primer triunfo del 2024. Jared Bowen fue sin duda el hombre del partido al marcar su primer triplete en la Premier League sumado a eso Emerson Palmieri quien fue el que anotó el cuarto gol, el nuestro. Edson Álvarez saltó como titular y disputó todo el partido aunque fue amonestado al minuto 89.